edición. Vamos a ir de inmediato con información en directo porque el ministro de salud habló sobre las pruebas de descarte, las pruebas moleculares de descarte de COVID-19. ¿Las tenemos? ¿No las tenemos? Janelis Martínez nos cuenta. Janelis, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Buenos días, directo en directo. Efectivamente, el ministro de salud indicó que se han agotado las pruebas moleculares que descartan el COVID-19. Esto en respuesta a la denuncia de decenas de ciudadanos a través de RPP Noticias, quienes indicaban que luego de esperar horas en filas de vacunatorios, ya no habían las mismas. Ante ello, indicó también que se está gestionando a través de escenares una rápida adquisición de un nuevo lote. Sin embargo, no se ha brindado aún fechas o plazos. Escuchemos. Que se nos están agotando, se nos han agotado son las pruebas moleculares que se estaban tomando en todos los puntos de vacunación y en los centros de salud. Por motivo de fiestas y ante algunas alarmas que se encendieron, sobre todo en las redes y en los medios de comunicación, preocupando a la gente más de lo necesario, quizás hubo un incremento no previsto de la demanda. También reconoció que en algunos puestos de salud a nivel nacional se han agotado las vacunas antirrábicas, pero que se ha dispuesto, según indicó, la redistribución para que todos puedan tener el alcance de ellas. Además, también la gestión de una nueva adquisición de un nuevo lote. Escuchemos. Sobre las vacunas antirrábicas, es cierto que en algunos puntos de vacunación se han agotado las vacunas. Por cuestiones logísticas ha habido una demora. Inmediatamente estamos haciendo redistribución de estas vacunas porque hay lugares donde tenemos buena cantidad y no se usan y hay lugares donde ha habido demanda y se han agotado. En unos días, me parece que es tres o cuatro días, debe estar llegando 100.000 vacunas más que nos está dando la OPS. Finalmente, respecto a los últimos casos confirmados de muerte en las diferentes regiones del país, indicó respecto a la COVID-19 que estos han sido una vez más al sector de población de riesgo o que han tenido alguna enfermedad anterior que ha complicado el tema del COVID-19. Además, indicó respecto a las vacunas monovalentes que ya están en nuestro país, un millón trescientas mil dosis aproximadamente, pero que aún no se pueden aplicar porque se están estableciendo las directivas del Ministerio de Salud para las mismas, pero que en 15 o 20 días deberían estarlas ya aplicando. Asimismo, descartó la existencia o la alerta de una sexta ola por COVID-19. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Janelis, por esta información. Y ahora nos vamos con Eduardo Pérez, quien reporta que en menos de tres horas se acabaron también las pruebas de descarte de COVID asignadas en el Parque Zonal Huiracocha en San Juan de Lurigancho. Eduardo, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, directo en directo. Efectivamente, antes que se cumplan tres horas del inicio de atención para pruebas de descarte de COVID-19, estas pruebas ya se acabaron, esto, en el Club Metropolitano Huiracocha, en San Juan de Lurigancho. La información a la que pudimos acceder preliminarmente es que diariamente se asignan entre 80 a 100 pruebas en este establecimiento y hoy, desde el inicio de la atención a las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 10 y 30, ya se habían acabado, ya no hay posibilidad de que llegue una persona más a este local, a este espacio, para realizarse una prueba de descarte. Un detalle no menor, bastante particular, es que en este lugar hay una mayor demanda en la zona asignada para pruebas de descarte que en el espacio disponible para la vacunación contra la COVID-19. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Eduardo, por la información en...